Bienvenidos a este emocionante video donde conoceremos al asombroso Paladino In, uno de los toros más emblemáticos de la raza Girlechero. Destaca por sus excelentes características en la transmisión de la corrección de la ubre, estructura corporal perfecta y a plomos impecables, con una descendencia probada y aclamada tanto en Brasil como en diferentes partes del mundo, donde criadores de Girlechero valoran su legado. Es un símbolo de excelencia y calidad que trasciende fronteras. Paladino, identificado con el registro B 5559, nació el 9 de abril de 1993. Su propietario y criador es Joaquín J.C. Noroña. Paladino ha demostrado cualidades que lo destacan notablemente. Toro probado por el Programa Nacional de Mejoramiento del Girlechero ABC Gil en Brapa, donde forma parte del Selecto Grupo 10. Además, ha sido probado por la Asociación Brasileña de Criadores de Cebu. Para este año 2024, se encuentra en la posición 126, con 478 hijas evaluadas en 172 rebaños, donde ostenta un PTA para leche de 130,16 kilogramos, respaldado por un 97% de confiabilidad. Asimismo, Paladino se ha posicionado en el primer lugar para el año 2024, en el Programa Nacional de Mejoramiento del Girlechero ABC Gil en Brapa, donde se ubicó en el top 15% de los toros evaluados en composición corporal. Ha sido evaluado con 702 hijas en 270 rebaños. Pero su impacto no se detiene. En cuanto al índice de producción del Girlechero que combina las características de producción de leche con un 25%, edad al primer parto con un 25%, producción de grasa con 20% y producción de proteína con un 30%, Paladino, ha alcanzado un lugar destacado en el puesto 188 para este año 2024, entre aquellos toros con los valores más elevados. Este toro es homocigoto AA para beta-lactoglobulina A2A2 para beta-caseína y AA para capa caseína. Paladino, presenta un pedigrí consistente para producción de leche y caracterización racial. Es hijo de Everest, el actual líder del grupo 1 en ABC Gil. Everest es símbolo consagrado en la producción de leche. Y por la línea materna, es bisnieto de Norte 65J5, toro importado a Brasil. Paladino, proviene de una línea genética excepcional. Su madre, Kazuli 672 Nipur, con una lactancia oficial de 4,758 kilogramos de leche. Paladino, tiene hijas e hijos campeones en varios torneos, toros probados y en preselección en test de progenie. Asimismo, muchos de sus hijos han dejado su huella en innumerables centros de colecta de semen en Brasil y en diversas partes del mundo, por su excelente composición corporal. Además, las hijas de Paladino destacan por sus altas producciones de leche y excelente composición corporal, caracterizándose por tener sistemas mamarios impecables y rendimientos sobresalientes en la producción de leche. Si este contenido ha sido de tu agrado, te invitamos a expresarlo con un me gusta y a seguirnos para mantenerte al tanto de nuestro contenido. Esperamos verte pronto. Gracias.